Buenas tardes, mi querido suscriptorio. Aquí estamos con Anita, ¿verdad? ¿Qué decís? ¿Estás aprendiendo, verdad? Sí. Dele gracias a Dios, ¿verdad? Que ya quiere aprender. Enséñale lo que ha escrito, ¿verdad? Miren qué linda. Ha escrito el silabario. Este día ha hecho el silabario y el abecedario. Miren qué lindo. A, B, C, D, E, ¿verdad? A, B, C, D, E. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, O, U, U. Miren qué linda. Qué bueno, Anita. Ya poco a poco, ¿verdad? Yo estuve leyendo el silabario también, ¿verdad? Para poder aprender. Ya lo dibujo ese, lo dijiste. Ese, lo voy a enseñar. Y está coloreando también, dice ella. Miren qué bonito. Quiere colorear ella. Un libro de colorear. Miren qué bonito. Ella quiere colorear también, ¿verdad? Y está bien bonito, Anita. Bien lindo. Miren qué bonito. Los muñequitos. Los muñequitos que ha coloreado. Miren qué linda. Ella quiere colorear también, ¿verdad? Qué lindo, Anita. La princesa. La princesa, con el príncipe, ¿verdad? Ajá, con el príncipe. Qué linda. Y de ahí colorea los demás. Sí. Tiene que colorearlos. Ver la nieve. Sí. Qué linda. ¿Qué le dicen los suscriptores? Gracias, ¿verdad? Gracias. Porque quiero aprender, dígales. Miren qué equipo de colorear a ella, ¿verdad? Ese es ella. Ajá, la sirenita. No, eso se llama Gairiel. Ah, Ariel. La siren a Ariel. Qué linda. La colorea, ¿verdad? El pescadito. El pescadito que hablan, ¿verdad? Miguel se llama. Sí, qué linda. Para que coloree, ¿verdad? Un ché del cangrejo, vale. Se llama Miguel. Miguel. Ajá, Miguel. Es la engañera. Ajá, qué linda. Gracias, dígales a los lindos suscriptores, ¿verdad? Si usted quiere aprender, quiere aprender a leer, dígale que ella puede escribir. A, E, I, O, U. Mire, y aquí hay letritas, ¿verdad? Que puede ir aprendiendo. A, E, I, O, U. Eso. Aquí va el abecedario. Mire, aquí es B. O, U. E, E, R. Hay varias letritas que puede ir haciendo, ¿verdad? Para que vaya aprendiendo. La R. Mire, la R, sí. Poco a poco va a ir. O. O. La U. La U. Y la I. La I. Poco a poco va a ir aprendiendo Anita. Miren qué linda. Así que eso es lo bonito, Anita, que va a ir aprendiendo. Dele gracias, ¿verdad? Los lindos suscriptores también, ¿verdad? Que usted poco a poco está escribiendo. Hoy día lunes nos hemos puesto también, ¿verdad? Y mañana va por eso. Mañana también. Vamos a hacer todos los días. Primero Dios, media vez no llueva porque la tormenta. Yo dije, yo pensaba que ya ven mal. No. O sea, que dije, la de un maya es muy extraña la niña. Sí, no. Fue cuando se vino el agua. No te podía dar la... No te podía dar la... Se vino el agua fuerte, ¿te acordás? Y nos fuimos para allá. Y de allá me fui del portal. Y ya no te vi también, ¿verdad? Porque te fuiste, ¿verdad? Así que... Vaya, dígale gracias a los lindos suscriptores, ¿verdad? Miren qué lindo que ella tiene su libro silabario, ¿verdad? Así que gracias, dígale. Lo lindo es que ella está, ¿verdad? Aprendiendo. ¿Qué le va a decir a los suscriptores? Que ella quiere aprender más, ¿verdad? Ya quiere aprender más. Ya puede hacer la letra, ¿verdad? Menea así la manita. Eso. Para que así las manitas de usted las vaya meneando más. ¿Verdad, Anita? Y va a ir conociendo la A, la E, la I, la O y la U. Ay, qué galón. Poco a poco. ¿Y tal qué estilo? Poco a poco va a ir aprendiendo a usted. Oiga, Anita. Así que démosle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, tío. Bueno, entonces le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Con Anita, ¿verdad? Gracias, bendiciones. Gracias. Ay, Anita, gracias, oíste, porque aquí estoy con ella. Y ella está buena amiga. Yo quiero enseñarle a ella, ¿verdad? Porque estamos aquí. Sí, quiero enseñarle para que ella vaya aprendiendo también sus letritas. Quiero que un día ponga su nombre. Oiga, Anita. Así que gracias, gracias, bendiciones a todos, ¿verdad? Porque aquí estamos con Anita, ¿verdad? Así que denme like, suscríbanse, ¿verdad? A mi canal, porque también queremos hacer buenas obras, ¿verdad? Sí, yo a la ayuda que yo le llamo yo. Que ella recibe. Le llamo las bendiciones. Que recibe, sí. Por la niña que tengo, que un día se me enferma. Quiere a su niñita, también ella. Ella se me enferma, no hay lo que darle. Sí. Esta vez, es que a mí no le cayó bien. No, no. Quiere que darle lechita, ¿verdad? A la niña de ella. Yo pide a ella que, pues sí, ¿verdad? O daré su ventrecita, ¿verdad? Así que gracias a todos los lindos suscriptores. Aquí estamos con Anita, ¿verdad? Gracias, mi amor. Bendiciones, feliz noche. Gracias, gracias. Pues aquí estamos con Anita, ¿verdad? Gracias, bendiciones. Aquí estamos en el Parque Libertad. Ella está poniendo oscuro también. Porque miren, ya quiere empezar a pringar. Se quiere venir ya la tormenta. Por ahí se está poniendo ya oscuro. Antes de que venga la tormenta. Antes de que nos vamos, ¿verdad? Así que gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias, bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Gracias. Los combos todavía quedan tocando a esta hora. Porque ahí el combo de Fidel todo se está tocando. Así que ahí todavía están bailando. Vaya, gracias. Bendiciones, adiós. Dígale, Anita. Adiós. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.